La 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 la... Cuando pasas junto a mi siento ganas de decirte algo Te sonríes, yo también, pero sé que tú no me haces caso Pero no importa, me conformo con mirarte y sueño con tu amor Quizás un día mi corazón te lo diga No me atrevo yo Te imagino junto a mí, no me importa que la gente diga Yo estoy loco por tu amor, que quizás sin ti mucho no viva Pero no importa, me conformo con mirarte y sueño con tu amor Quizás un día mi corazón te lo diga No me atrevo yo De pronto junto a mí, te necesito aquí, vengo mi amor Cuando pasas junto a mí, siento ganas de decirte algo Te sonríes, yo también, pero sé que tú no me haces caso Pero no importa, me conformo con mirarte y sueño con tu amor Quizás un día mi corazón te lo diga No me atrevo yo No me atrevo yo ¡Gracias!